¡Suscríbete! 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 fuese este fin y así, y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestro cuerpo Quiero que sea un respiro este mutuo amor para que nunca muera y darnos a más Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos Yo querré que en mi viaje de gran vagabundo fuese este fin y así, convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestro cuerpo Y querré que en tus sueños, buscando un amante me encuentres a mí Y así, convertir en respiro los suaves canciones que consiguen pararnos de nuestro recuerdo Quiero que sea un respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos a más Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!